Con el fin de compartir experiencias y estrategias para el mejoramiento de asentamientos urbanos, el gobierno municipal de Veracruz invita a autoridades de Colombia y Alemania a participar en el foro Vivienda y Espacio Público en Veracruz. Durante el evento se presentó el programa piloto para el rescate de espacios públicos y el mejoramiento de las viviendas del municipio. Un foro que estamos haciendo en comparación con la agencia alemana GIZ y autoridades de Colombia, incluyendo también autoridades federales como el Infonavit y nosotros el ayuntamiento con el fin de poder compartir experiencias principalmente las que han tenido los países como Alemania y Colombia que están muy avanzados en el tema de desarrollo urbano para tener un ordenamiento de la ciudad, una planeación, una sustentabilidad y una competitividad de las ciudades. Salvador Rodríguez Curi, asesor principal del componente de edificación de la Corporación Alemana de Desarrollo GIZ, explicó que Colombia es un país que ha obtenido buenos resultados en el rescate y conservación de sus ciudades. Un proyecto piloto para transferir conocimientos, buenas prácticas ya que en Colombia digamos se ha tenido éxito en los programas de mejoramiento integral de barrios, trabajo con las comunidades, en rescate del espacio público. Entonces la cooperación alemana que es GIZ apoya esa transferencia de buenas prácticas entre países y vamos a ver qué se puede hacer aquí en Veracruz. La inauguración de este evento estuvo a cargo del presidente municipal de Veracruz, Ramón Pogil, quien puntualizó que este foro permitirá conocer los lineamientos a seguir para tener una ciudad sustentable. Con imágenes de Martín Galván, Fátima Vela, más noticias.